Mike Govanen, mi nombre es Clark y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy traigo finalmente las imágenes oficiales de LEGO Infinite Saga, así que abrochate el cinturón porque estamos a punto de comenzar. Pero muchachos que por el momento no habrá nada de información de la nave de los Werners de la galaxia, ya que no ha salido ninguna información. Todo lo que van a ver en este video está en un enlace que dejaré en descripción del video. Empezamos con el set más pequeño de la colección, el cual como ya había dicho en el video del primer vistazo, pertenece a la línea más 4 años, es decir, para los más pequeños que apenas empiezan a construir. Nuestro set de lanzamiento tendrá el número de referencia 76189, el título en lengua oficial inglesa es Captain America and Hydra Face Off, lo que al español se vendría a traducir como Encuentro cara a cara del Capitán América contra Hydra. Tendrá 49 piezas y un precio de 9.99 dólares americanos, aproximadamente 199 pesos mexicanos. Y por lo que podemos ver, la variante de nuestro Capitán América tendrá el traje de Avengers Age of Ultron, lo cual me emociona bastante. Pero de todas maneras, quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué te pareció este set de la línea más 4 años? ¿Lo comprarías? Número 2. La segunda imagen oficial nos da finalmente un vistazo más cerca al set 76190. Ironmonger Mayhem, o en español Caos del Ironmonger. Tendrá un total de 470 piezas, lo cual hace que se dibuje una sonrisa en mi cara demostrando así que no estaba del todo errado en el video anterior. Para este set tendremos a Ironman Mark III, a Pepper Potts en variante exclusiva y el debut de la minifigura Obadiestane. Este set viene a ser la representación de la primera película, es decir, Ironman de 2008. Este set tendrá un precio de 39.99 dólares americanos, lo que en México vendrán a ser 800 pesos mexicanos. En mi opinión, la estética de la caja hace lucir a este producto simplemente increíble, pero como siempre quiero saber tu opinión en caja de comentarios. Número 3. El tercer set oficial es el número 76186 Black Panther Dragonflyer, o traducido al español Dragón Volador de Pantera Negra, el cual no es de la película Pantera Negra del año 2018, sino de la película Avengers Endgame del año 2019. Eso lo sé por el portal, solo que la imagen del primer vistazo no te dejaba ver más allá. Este set tendrá 3 minifiguras, a Shuri, a Black Panther y a Unchitauri. Este conjunto contará con 202 piezas, haciendo de este set el más pequeño a comparación del set de Ironmonger. El precio oficial de lanzamiento será de 19.99 dólares o 399 pesos mexicanos. Y como es costumbre, déjame saber tu opinión en caja de comentarios. Vamos con el siguiente set. Número 4. El cuarto set de la colección es el 76192, de título Avengers Endgame Final Bar, traducido al español Batalla Final de Avengers Endgame. Contará con 527 piezas, dándonos a entender que este set será más pequeño que el set de 2019, que contaba con 699 piezas. Tendremos por supuesto la camioneta de Luis, que conecta con el mundo cuántico, el cuartel de los vengadores, que se ve muy genial. Para este set tendremos 6 minifiguras regulares, al mismo Capitán América del set 76189 sin escudo roto. Tendremos también al Mark 85 de Iron Man con accesorios. Esta minifigura, por cierto, se me olvidó mencionar en el primer vistazo. Tendremos a Thor Gordo, el cual no viene con barba, ahí me equivoqué yo. Por supuesto tendremos la variante exclusiva de Broja Escarlata o Scarlet Witch, como quieran llamarle, con falda de tela y esos poderes rosas que la hacen lucir simplemente increíble. Para las dos últimas minifiguras regulares vienen a ser Black Panther y un Chitauri del mismo set 76186. Tendremos la microfigura exclusiva de Ant-Man y como megafigura tendremos a Thanos, esta vez sin casco, con cabeza móvil y con una expresión totalmente nueva, que te hace querer comprar esta pieza por individual. El costo de este set será de 89.99 dólares americanos, es decir aproximadamente 1800 pesos mexicanos. En mi opinión este set es el más genial de todos, a mí me encanta, pero como siempre quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. La imagen del siguiente set me agarró de sorpresa cuando salió, realmente no estaba dispuesto a ponerla en este video, pero no importa, vamos a verla. Este conjunto del lego contará con 590 piezas en su mayoría doradas y algunas para armar las 6 gemas del infinito. Para serles sinceros yo no soy muy fan de los sets que se usan únicamente para exposición o para decoración de alguna habitación, pero como siempre es válida tu opinión en caja de comentarios. Vamos ahora con la conclusión de nuestro video. Hemos llegado al final de nuestro video y como es costumbre me toca preguntarte qué opinas de cada uno de los 5 sets, a mí me gustaron bastante, pero como ya es costumbre eres libre de opinar en caja de comentarios siempre que sea con respeto. Y ya te la sabes, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, da like, comenta y comparte el video para que este canal siga creciendo y lleguemos a más gente. Mi nombre es Clark y nos vemos en un próximo capítulo en The Collector. Sale bye.